Bueno, presentación recién del programa Cosechar 2022. Así es, se trata de una anticipación, una preparatoria de lo que es uno de los grandes desafíos logísticos del país. No solamente desde la perspectiva del transporte, sino desde la perspectiva de la infraestructura, de la logística, de la actuación, por supuesto, de los sectores de empresarios, de los puertos públicos, los puertos privados. Estamos en un lugar que todos sabemos es uno de los puntos focales de la productividad y de la, en este caso, de la transferencia de granos más grandes del mundo. Y esto significa que debemos prepararnos, como decía, desde la perspectiva logística, pero también desde la seguridad comunitaria y de una cuestión que siempre ponemos en nuestra mesa de trabajo, la cosecha siempre es una bendición para la Argentina, para todo el sistema, pero también trae alguna complicación de las localidades que están en el medio de los puertos de esta zona de Rosa Fe. Por lo tanto, vinimos a trabajar junto a la provincia de Santa Fe, a los municipios, a las comunas, a la Bolsa, a las entidades agropecuarias, para concertar en una mesa de trabajo las acciones necesarias para dar seguridad, previsibilidad a lo que es este desafío logístico, uno de los más grandes del país. Claro, la pregunta sería, ¿cómo van a articular entre Nación, provincias, municipios, la Bolsa, los diferentes interlocutores de la cadena, para poder justamente avanzar en lo que es la cosecha segura? Bueno, el Ministerio de Transporte tiene algunas herramientas que ha puesto desde hace ya un tiempo a trabajar en este tema. Una de ellas es el cupeo, es decir, el sistema de cupo y el sistema que se denomina de stop, así está denominado por sus siglas, y que en realidad lo que hace es prevenir dándole un turno, un turno en general, pero es un turno a cada uno de los transportistas, para que cuando se vayan aproximando al área de puerto, a través de anillos concéntricos que van hacia los puertos del Rosafé, como se llaman, puedan hacerlo de manera ordenada, evitando la aglomeración o las colas interminables, que igualmente tenemos en los momentos pico, 15.000 camiones diarios en el pico resultan difíciles para cualquier sistema logístico, pero este sistema de stop tiene esa cuestión de previsibilidad, de achicar la espera y de también mejorar el tiempo del transporte bajando costos logísticos y flete. Así que ese es uno de nuestros aportes, a men de la carta de porte electrónica, que es una propuesta que estamos haciendo realidad. Claro, justamente iba a preguntarle, ¿cómo viene funcionando esta carta de porte electrónica en los primeros meses de implementación? Cuando yo llegué a la Secretaría de Transporte, uno de los grandes desafíos era la carta de porte electrónica, y de hecho lo era, porque es una tarea que no solamente tiene el Ministerio de Transporte, sino el Ministerio de Agricultura y también la FIP, el Ministerio de Economía. Por lo tanto, pudimos juntar todas las partes de lo que fue resolver una cuestión de práctica, de trazabilidad, de evitar competencia desleal, de generar un clima de transparencia y de un accionar claro en materia de lo que es esta tarea de documentar el traslado y el transporte de granos. La carta de porte digital comenzó una etapa de adaptación y a partir del primero de noviembre fue de uso obligatorio. Tenemos una mesa de trabajo y una mesa de ayuda, porque adaptar un sistema que era escrito, que permitía duplicaciones, que permitía también, además del aspecto que podía ser polémico desde la transgresión que se daba sobre la carta de porte papel, también está la cuestión de bajar el tiempo del camionero, del transportista, del puerto y de los controles. Cuando le toca controlar la CNRT, cuando le toca controlar la fuerza de seguridad o cuando le toca al puerto dar el ok para el ingreso y a la FIP controlar el sistema fiscal, bueno, eso nos da a la carta de porte un avance enorme. ¿Qué balances haces de lo que fue el transporte de cargas durante el 2021? Bueno, en el 2021 el transporte de cargas vivió el coletazo de la pandemia y también estamos, por supuesto, todavía en el medio de la pandemia. El transporte de cargas es el que se ha, digo, el que ha permanecido vigente incluso en los momentos más críticos. Yo siempre rescato el valor de los empresarios del transporte y de los trabajadores del transporte, que incluso en el momento en el que no se sabía cómo se contagiaba el COVID, estaban ahí poniendo el cuerpo y a veces padeciendo situaciones bastante desagradables de parte de algunas jurisdicciones. Esto se ha superado. El transporte de cargas hoy tiene toda una experiencia, incluso en pandemia, con protocolos sanitarios que han sido muy eficaces y que en general tienen hoy la responsabilidad de trasladar una de las, además de todos los productos y servicios del país, la cosecha argentina. La llegada, en este caso al puerto, siempre de una perspectiva que hacemos de multimodalidad, de una competencia de cada uno de los modos del transporte virtuosa. Por último, preguntarte sobre los proyectos de infraestructura en materia de transporte que están pensados para este 2022-2023. Bueno, Santa Fe, y a mí me toca como santafesino, por supuesto, contarlo, tiene hoy una de las mayores inversiones en materia de infraestructura de todo el país. Digo, no solamente lo que compete al Gran Rosario y por ejemplo los accesos a los puertos del norte y del sur que están en Adif trabajándose, sino también fuera de esos anillos porque esto es un sistema. Y en un sistema requiere, primero, la trazabilidad de la vía navegable troncal, incluso en medio de la bajante más grande de los últimos años. Hoy estamos trabajando fuerte con AGP en lo que es la vía navegable troncal. Por otro lado, la cuestión ferroviaria. Se está construyendo en Santa Fe la primera obra de circunvalación ferroviaria del país. Como se plantea desde el gobierno provincial, el mayor inversor de la provincia de Santa Fe en el 2021 fue el Grano Cargas, el ferrocarril, que ha hecho inversiones multimillonarias para llegar más rápido a los puertos, para generar esta multimodalidad, para descongestionar las rutas y para que cada uno tenga su escala. En este caso, el transporte de automotor de carga en la escala de los 300, 400 kilómetros, el transporte ferroviario en una escala mayor y el barco que en Rosario es un barco oceánico, porque el mismo barco que está aquí en las márgenes del Paraná surca los mares hacia los mercados más importantes del mundo. Diego, muchas gracias. Gracias a vos.